y cómo están mis pequeños youtubers aquí me presento soy BGGP y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy hemos vuelto a Brawl Stars donde vamos a jugar unas cuantas partiditas y dos cosas, una perdón por estar inactiva por un montón de tiempo y bueno está un poquito ocupado solo un poquito, como por ejemplo es que ya tengo, osea ya tienen disponible el especial 3000 rupus que me costó bastante tiempo hacerlo y después tenía que, bueno, salir a la colegio, que es difícil, bueno también la gente dice que no se les compare, así es inicial y bueno usé jugar unas cuantas partiditas eeeeh, uff, tarot gratis está bien ah, es cierto, perdón por no haber grabado un vídeo junto con los abiertos y no sabía si grabar y no sabía si grabar y no sabía si, yo no sabía si nada, no sabía si, pero bueno, ahora voy a grabar eeeeh, un saludo para todos los enfermeros eeeeh, vamos a jugar una de las cuantas partiditas y bueno, sin maturación comencemos ok comencemos la nueva temporada, me trajo buenos tustines y no he salido, hoy no me quedan los 3 competitivos Y yo me la quería ¡Ay! ¡Uy! Enemigos Enemigos ricos ricos Ya Comenzamos ahora Agarrando una cajita Una cajita ¡Muere! ¡Fuchi! 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 ¡Muere, Kokoroch! ¡Ay, el Kokoroch! ¡Ay, el Kokoroch! ¡No! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Cómo están mis pequeños youtubers! ¿Sabes que me presento? Soy VespaCef Y hoy estamos en un nuevo video personal Donde hoy vamos a jugar una parte con Coleto Y obviamente esta la primera parte que jugamos ¡Chel! Obviamente esta la primera parte que jugamos Perdón por no grabar el cine de Stato Perdón por estar nacido blablabla, usar los tacharelitos, blablabla, jugamos con Colette, blablabla, agarramos cajita, blablabla vamos por aquí, agarramos la misma cajita, cajita KJ ¡Qué diablo, Namorgoos! Namorgoos Puchi Guari 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 ¡Ya! ¡Attaca! ¡No! Estos sonidos yeon No, a partida, Furialite Partida con Colette Perdón por estar inactivo Si en Startup No Si, si, si Por favor, yo se que puedo Ay no Hay un cocoroch Ay una chile Una chile estrella Ese cablo que soy Como yo, pero yo no caso de bloquearla Yo facilmente pongo un ratito después de que Mierda de aquí no estuvo Bueno, también es super explosiva Tu, tu, cocoroch Cuchi, cocoroch Eso De aquí Ah, para yo en mamá Cuchi, cuchi, cuchi Baja la pendeja La pendeja Deja de buscar No, cocorochis de mierda Cocorochis de mierda Ok, cocorochis de diablo Baja Adiós Buenas noches Oye, lo que ya te llevo Ahí estoy ¿Déjate? ¿Déjate? ¿No? No, no, no ¿Déjate? 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 No, 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 no el diablo, no puede ser, me emparejo con los top mundiales, no mueves, ahora mismo estoy peleando con Shira, estoy peleando con Shira, Uchi, Uchi, bueno Shira, muérete, ay no, no está haciendo mucho daño, es que demasiado bueno, que veo, tres por sus dos, ah, que es eso, es un monstruo, oh, no sean, son muy buenos, no sean, oh, mira, mira, es malo, oh, mira, no puede ser, lo he matado, oh, Doxeo, Doxeo Boliviano, ah, que son muy buenos, es que son muy bueno me pueden matar es muy buena, es que muy buena, ah no puede ser, le voy a ganar, es posible? es posible ganarle los top mundiales? le he ganado los top mundiales, bueno pues en la primera partida buenísima, si que son muy buenísimos, son muy buenísimos lo sé, lo sé, soy buenísimos, lo sé, lo sé, siento ganas de quitar el martillo no, mas eso es otro solo que no se puede hay un borde de bubana, entonces los top mundiales le van a subir, lo sé, si van a subir un tiro de copas yo no tengo otro contacto ni si va a subir un tiradas roja, si van a bajar, pero algún otro a lo mejor esta tengo que subir la copa y esto va a subir una tiro de copas, yo le voy a jugar con ellos en un ratito aflojando de que ya el nuevo brawler juego sin control bueno aprovecha este momento para que decirles que le den like que se suscriban y por favor por favor por favor por favor por favor por favor vean el video por favor en decadencia este canal en decadencia voy a volver a subir trots pero estuve un poco docente ya que algo era un poquito importante que suba el video el diablo cuantos ángelos son muchos no pero mueve este pedazo del mojón no me enoje simplemente porque solo pierdo una copita el diablo pero que conste no sé utilizar este brawler no lo tengo mejorado porque nunca lo voy a utilizar en mi vida que puedo hacer que puedo hacer muere vale esta partida ya la gané voy para acá muévete por pedazo de Hermenegildo muere muere pedazo de Hermenegildo vamos a hacer un diálogo seguramente una referencia que es un pinche mosquito mira no es un mio es un mio es un mio con permiso punk tan rápido cuando son boxeo cuando son boxeo oh bueno al menos ella tiene que estar mas cerquita para hacerme daño tengo que ah pero muévete muévete po tengo que tener mi zona de confort vamos si tengo los drops si a ver uff vale no se queda nada ahhh y empecé a dar un orito bueno ehh yo creo que hasta aquí el video de hoy ya que bueno si hasta aquí el video de hoy ehh aunque vamos a terminar el video sin respeto ahhh si ahhh 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 p No tengo la gema Voy a despedirme Así que espero que les haya gustado el video de hoy Si es así, denle like, suscríbanse Y comenten si quieren seguir viendo Brawl Stars Y bueno Comenten si quieren que juegue con alguno de estos Brawlers Y por favor no me olviden que juegue con Jackie Ya que ya tengo a copas tan altas Que no quiero jugar con ellos Porque si pierdo copas con ellos voy a tardar Mil años en volver a A subir las copas Así que bueno, espero que les haya gustado el video Yo soy BenjaGP, me despido, sayonara